Hola a todos, bienvenidos una vez más a Cajuna Games Hoy les traigo Friday Night Funkin' de nuevo, juegazo Y lo que les traigo hoy es un mod loquísimo Un crossover de Five Nights at Freddy's y Friday Night Funkin' Pero no el que a lo mejor muchos de ustedes han visto Que es simplemente sustituyendo a los enemigos en las diferentes semanas Por skins de Five Nights at Freddy's, no Es uno que me encantó Y es la historia de cómo Mangle perdió su armadura Su traje, su forma de Mangle Saben que Mangle significa destruido, roto, despiezado Y es referencia de que era un animatrónico bonito como todos los demás Pero los niños lo destruyeron jugando con ella mal Y por eso vemos el endosqueleto con los cables pelados, el metal Por eso lo vemos con unos de un color y otros salidos Y así todo destruido y da mucho más miedo ¿Cómo llegó a esa situación? Lo explica este mod en Friday Night Funkin' Cambia la música Creo que cambia la música Y por lo menos cambian los diálogos, cambian los colores Y se ve todo el proceso Vamos a empezar a ver qué tal Dice, bueno ¿Qué tal, hola? ¿Extraño? Estoy muy contento de que estés aquí O contenta Mangle es chica, se supone Y el tío como siempre dice Si no seas tímido ahora, no muerdo Oh, un duelo de rap No puedo decir que no lo haya hecho nunca Pero te daré una oportunidad Venga Bipo Bipo Vale por ahora, amable Mangle, ¿verdad? Ahora no estoy seguro si es la canción de siempre o es otra Pónganme en los comentarios Puede que sea la misma, ¿verdad? Esta es la que menos recuerdo La de Hating Simulator Me puse la lista de Spotify y todo Porque me encantan las canciones Pero sobre todo me gustan mil Y la primera, la del vampiro Va a ir cambiando, ¿eh? Atentos por si no conocen el juego o lo que sea A medida que vamos ganando batallas Va a ir habiendo eventos con cinemáticas y tal Que les van a gustar Créanme ¡Suscríbete al canal! Si se fijan, detrás está la pizzería Y Balloon Boy está detrás, ¿lo ven? Ahí está Balloon Boy Miren, ¿qué va a pasar? Se destruyó de tanto rapear Oh, no Oh, no No, otra vez Bueno, no soy tan estable como solía ser Pero solo puedo hacer lo que se me dijo que hiciera Hey, hazme un favor Ten un poco más cuidado en esta ronda ¿Vale? No puedo mantenerme con persona? No puedo mantenerte lo que pasa No quiero perder el control Bueno, intentémoslo de nuevo Pero Intentaré tener Mi frágil estado de mente Se está volviendo loco Manual Loco Creo que si es la misma canción De este nivel Que no cambió la música Esta parte está buena Ya da miedo Mangle A mi Lo he dicho muchas veces Mangle es mi animatrónico preferido El que más miedo me da Me parecía aterrador Yo empecé a jugar Five Nights at Freddy's Además empecé a jugar Five Nights at Freddy's Por el Five Nights at Freddy's 2 Fue mi primer Five Nights at Freddy's de la historia El primero que jugué yo Y cuando aparecía Mangle el tío arriba En la puerta así todo retorcido Y destruido No sé se me parecía como un insecto También las patas y tal Y me daba un montón de miedo Es el protagonista El animatrónico que más miedo me da No estoy muy seguro ya tío Es la misma canción Está un poco cambiada No lo sé Esta es la que menos recuerdo Me suena pero puede ser otra O la misma no sé Espera a ver sus comentarios Que ustedes son unos expertos Ojo 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 Cambió el emoji de abajo Dice por qué Por qué yo fui hecho Solo para romperme de esta manera Solo estaba intentando hacer mi trabajo Por qué tuvo que pasar esto Por qué 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 Dice bueno Nunca más ¿Entiendes? Nunca más Quizás puedo hacértelo entender Puedo hacerte entender Lo que es ser como yo O sea Hagamos Vamos a hacerte bonito O sea ¿Quiere destruirme a mí? Brutal ¿Eh? Sí Es la misma música Es la misma música Esta sí la reconozco Brutal esto ¿Eh? Just Está en modo crazy Me encanta Me encanta este mod Es buenísimo Encima eligieron justo El nivel pixelado Y encaja muy bien Parece parte de la historia de verdad ¿Saben? ¡Gracias por ver! Creo que puede estar un poquito cambiada La verdad que no lo sé Esa parte no la recordaba Esa de agudo No Esos errores así Yo creo que son nuevos Tío Creo que es un poquito diferente ¿Puede ser? Sí Puede que esté un poco diferente Como con errores Como con glitches De sonido Bueno ¿Qué pasará? ¿Se acaba el juego? Como en el juego original Se acaba Bueno Una pena que no nos den Una última Una última escena Donde se vea Mangle Totalmente destruido O que nos coma O que pase cualquier cosa Pero el juego No está preparado Para lanzarte Una escena final En ninguna de las semanas Cosa que Yo ya diría ¿No? Pero bueno El juego es así Juegazo 100% está arrasando En todo sitio Y se está haciendo Super viral Yo me pasé un montón De mods Que no he subido A este canal Que solo los hice En Twitch Así que si no quieren Perderse nada Gente Vayan a Twitch Y si quieren ver Más vídeos como estos Pónganmelo en los comentarios Y se los intento Traer aquí al canal ¿Vale? Esto ha sido todo por mi parte Espero que el vídeo Hoy les haya gustado Y hasta la próxima